¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 menos 35 dólares salió don julio a cada uno bien una experiencia que buscábamos bien que puede gastar plata también buenos aires son las 5 24 hemos tenido un pequeño receso el tema del calor vamos a ir a san telmo que tenemos que comprar unas cositas para volver a casa acá acá bueno es una pregunta tiene tarjeta sube no no se encuentra no una pregunta tiene tarjeta sube ya no la puedo conseguir una pregunta tiene tarjeta sube si ya me das una por favor y la puede recargar con 200 hay una escasez de sube que hemos intentado encontrar y el último día lo logramos lo rico que es el clima dentro del carrito del subte quisiera quedar adentro hermoso ahora ha salido el fueguito va a estar complicadito abrigué y no hay esa figura que existe en muchos lugares pasaje de un día limitado de semana o de mes no existe aunque el pasaje es muy barato 38 pesos me parece que es por pasaje es en dólares 10 centavos de dólar por ahí super fácil movilizarse por buenos aires estamos en san telmo san telmo yo no vengo pues hace mucho tiempo y lo han arreglado pero precioso claro que tiene sus zonas pero estamos tomando una cervecita aquí en pedro telmo está fría estamos con una sombrita maravillosa así que vamos a continuar luego de la cerveza tiene la copa no la cerveza tiene la copa del mundo la tercera por si faltará menos que el día es el telmo que el lindo final de viaje hemos tenido en buenos aires yo creo que nos falta visitar mucho más conocer muchísimo más pero estoy satisfecho con la que hemos visto hasta ahora yo creo que tengo un par de una semana más y nos podemos quedar y seguir haciendo cosas, pero hemos disfrutado. ¿Cuánto mil pesos? Cuatro mil. Todo cuero. Agudo, ¿cuatro mil pesos? Y falta curarlas, ¿no? Sí. ¿Tienes que curarlas? Mira, es quebracho blanco. No necesitas, es madera muy dura. ¿Vienes con la bombilla ya? Con la bombilla te sale cinco. Amigo, ¿cómo están los mates estos grandotes? Estos de cincelado así te salen diez mil quinientos. Diez mil quinientos. Nueve mil quinientos, así lo viste. ¿Y este pequeño? Ese así con la bombilla te sale tres mil setecientos. Tres setecientos. Calabaza y metales albata. Después tenemos madera algarrobo allá, es la única madera que no se cura. No se cura. Es toda con agua fría. ¿Y esa cuándo está? A ver, curar, van a encontrar curar. Cuando vayan a Argentina, se quieran llevar un mate de souvenir, como lo hicimos o lo hizo Piero, van a escuchar mucho la palabra curar. Y aquí he encontrado una explicación bastante buena de la página mate sí barra o mates y barra. Curar el mate es preparar el recipiente de calabaza para que pueda utilizarse. El curado hace que los poros del mate se sellen y el sabor del recipiente no pase a la infusión. En Argentina, los pasos y métodos para curar el mate son variados y culturales. Hay que curar todos los mates, solamente los de calabaza, madera o los de cuernos y pezuñas de animales. Como después de usarlos tardan un poco en secarse, se corre el riesgo de que se genere un moho o partículas extrañas. Hay que secarlos bien cuando se termina de tomar. Si por favor pueden compartir sus técnicas y métodos para curar un mate, la gente que va a ir a Argentina se los va a agradecer en los comentarios. Y si estás yendo a Argentina, pregúntale a la persona que te vende el mate cómo se puede curar. De repente tiene una técnica muy fácil para hacer. No todos se curan, depende de la madera siempre. Eso es lo que aprendí. Volvamos. ¿Y qué mate toman ustedes, digamos, el día a día? ¿Cuál es la hierba mate que más se consume? Yo consumo la mañanita. ¿Mañanita? Es la más rica que hay hoy. En el día actualmente... Mañanita, mañanita. Ok. ¿Uno de estos hace un año cuánto estaba? Esto hace un año valía a mí. 1.300 pesos. 1.300 pesos. Gracias, amigo. Claro, todos los días tienes que estar... A mí cuando voy a comprar el material, el metal o el cuero, me cobran en dólares. ¿En dólares? Sí, en dólares. Porque ahora el peso no va. Te entiendo. Cuando vas, el Dolar Blue subió... Está 3.88. No, sí. Lo subió a 2 pesos y ellos lo suben... Por metro de octubre, lo suben 300 pesos. Para 300 pesos. ¿Sus nombres primero? Mi nombre es Bayron. ¿Qué tal? Sergio. ¿De dónde son? Venezolanos. ¿Cuánto tiempo en Buenos Aires? Tres meses. Uy, está... Ah, 3 de noviembre, claro. Claro, 3 meses. ¿Vinieron juntos? Sí, somos pareja. ¿Qué tal Buenos Aires para ustedes? Genial. Una experiencia genial. O sea, yo vivía en Perú. Duré 6 años viviendo en Perú. Vine de visita acá y nos quedamos. Nos enamoramos de la ciudad. Sí, o sea, a pesar de todo, Buenos Aires... Eh... Creo que es un buen lugar. O sea, todavía se puede vivir, pese a lo que no. ¿Usted vive en capital? Sí. ¿Aca? ¿Qué local más le gusta de Buenos Aires? ¿Local? ¿Qué le gusta lo más que más le gusta? ¿Por qué se quedaron aquí? Ah. ¿Qué fue la cosita que hicieron? ¿Sabes qué? Me quedo. Me quedo aquí. Eh, particularmente es muy cosmopolitan. O sea, aquí hay bastante integración al extranjero y, bueno, hay muchas cosas. Realmente se siente, no sé, la gente es distinta. ¿La cultura le gusta? Sí, la cultura. La cultura, la gente, o sea, te integras rápido con la gente. No sé, se siente como que, se siente como de familia. Me sentí como en Venezuela. Eso. ¿El Fernet? No lo he probado aún. ¿No? No, no he probado aún. Ah, yo sí, yo sí, yo sí. ¿Qué tal? Sí, me gusta. Es difícil, ¿no? Un poquito. Eh, sí, porque... Dice que sabe medicina. Dice que sabe medicina. Sabe remedio. Un poquito, ¿no? Un poquito. ¿El mate? Eh, lo probamos. Me gustó. ¿Sí? Sí. O sea, lo tocan. Bien preparado, sí. Bien preparado. Bien preparado, sí. Dulce de leche. Rico. Sí. Ahora lo que he visto yo es que hay tequeños en los bares. En los bares de aquí hasta que vienen tequeños. Y en los cines también. Muy bien, eh. Venezuela hasta que ha entrado poquito la cultura. En todos lados, en todos lados, si quieren meter. ¿En qué barra trabajan ustedes para que vengan acá a visitar? ¿Cómo se llama la plaza de aquí? Este es de Plaza Dorrego. ¿Y trabajan en diferentes barras? Sí, sí, yo trabajo acá, todo el mundo, chicos, los invito. Excelente local, buen ambiente. Los voy a atender yo, así que bueno. ¿Y tú, tú sabes? Ah, yo estoy más allá. ¿Estás malesto? Allá, en el rojo, en el rojo. Por allá, para allá, para allá. A la de la Virra Bar, así que los esperamos. ¿Tú has trabajado todo? Sí. Bueno, yo tengo cámaras después. Vamos a llevarnos un... Está un poco caro, pero que mira Bobo y Argentina. Tres mil. Cinco mil doscientos cincuenta. Si quieres te saco en el video, ¿eh? Esto me parece genial, ¿eh? En la entrada ya te ponen a Maradona con la copa y te ponen a Messi con la copa y acá está el que miras, Bobo. Anda para allá. A ver, claramente hemos comprado en un lugar súper turístico, pero no encontramos más y queríamos lo que compramos. Pero no me pareció tan caro los precios, la verdad, para la calidad que tenía que hemos comprado. Miren, para que vean cuánto cuesta acá lo que comimos nosotros. Comimos un bife, acá está tres mil, tres mil quinientos con guarnición. Lo que comimos hoy día en el Don Julio. A ver, estamos en el Mercado de San Telmo. Mil ocho, nueve, siete. Creo que había afuera de inaugurar. Y había algo que yo quería mostrar a Piero, que era el locro argentino. Locro argentino. Se come mucho en celebraciones patrias aquí en Argentina. La comida de Messi. ¿Por qué lo has pedido? Porque es la comida favorita de Lionel Andrés Messi Cuchitini. Nada más que por eso. Pero mire el tamaño de esa milanga, hermano. Tienes un brazo entero. No sé cómo va a ser con esto, hermano. Acá nos quedamos a dormir en San Telmo. La comida de Messi. Para los que no saben, el locro es como un guisito. Lo voy a explicar de la manera más peruana posible. Como un guisito parecido en consistencia a la carapulcra. Pero no sé exactamente de qué está hecho. Pero tiene chorizo colorado, papita. Es maravilloso, es maravilloso. Es comida casera. Jefe, le hago una pregunta. ¿Cuántos años tiene aquí el restaurante? ¿Está aquí el mercado? No, el mercado en 1897. De usted aquí, 30 años. Su logro está... Bueno, gracias. Lo logramos, ¿eh? Lo logramos. ¿Saben qué yo pensaba hacer? Era invitarle... Te pruebe, Megan. Las olfajores. El de Día y el de La Habana que compré. Pero se fue de viaje. Así que... Pues no, no pude hacerle probar. Será después. Les juro que esta ciudad es 24 horas, 24 horas. Tiene el Carrefour, el supermercado por 24 horas. Tiene los buses que corren 24 horas. Manejan rápido, ¿eh? Tiene los kioscos. La economía del kiosco es fácil. Puedes encontrar casi todo a toda hora. Miren, ven. La carne picada premium. 2 kilos, 990. Roast beef, paleta. Esto es importante. Pata muslo de pollo, 3 kilos por mil pesos. Y la Nesa es 990. Dígame si es caro o barato esto de acá. También debe ser por barrio, ¿no? El tema de los precios. Porque en otros barrios debe ser un poco más barato. En otros barrios, pero que un poquito más caro. El kilo de banana está 3.79. La pera, 2.99 el kilo. Un melón entero, el kilo, 2.39. No entero. Un pan baguette, 1.69. Está mal. Esto sí me tengo que llevar. Playadita será buena. Creo que me dijeron que playadita estaba buena. Bueno, vamos a llevar este. A ver, esto es... Creo que 2 litros y medio. Está 600. Firmela serenísima. Eso también voy a comprar. Está baratísimo. 110, un agua gigante, miren. Ya, acá tienen pasta de maní. Ronden, 9.25. Pero no vamos a llevar dulce de leche a tu nombre. La pera buena está, la serenísima. 4.33. Los vinos son súper, súper baratos, miren. Miren los precios de esos vinos. Bueno, no sé si son los mejores, pero... 3 por 2. 7.20. 8.19. A ver. Salió 1.921 pesos. ¿Ustedes qué dicen? Agua, yogur. Yo sé que esto me va a matar, pero... Es un alfajor día, relleno de dulce de leche, pero... Lo compré porque estaba en la caja, nada más. Igual, vamos a probarlo después. Para Megan, porque Megan me pidió. Playadito. El café, yo sé que el café es mucho más barato. Me salió 8.90. Palemos ojo. Igual, yo sé que voy a encontrar cafés más baratos, pero... Había ganas. Yogur, la serenita. Y el dulce de leche. Esto, a ver. 1.921. Todo eso. Bueno, el café no. El café es aparte. Salió 8.90, como les digo. Café doble. Acá hay muchas cafeterías. Muchas, muchas. Y son muy bonitas. La cultura del café y la cultura del kiosco. El café es espectacular, ¿ve? Espectacular. No soy mucho de café. Aparte, estamos a 40 grados. Pero quería tomarme un cafecito para celebrar que hemos estado en Buenos Aires. Esta agua, no sé, ustedes me pueden decir aquí en Argentina, en Buenos Aires. Es la marca Día. Yo sé que es la más barata. No me tienen que decir. Dice agua mineralizada bajo sodio. Sabe diferente a lo que yo he probado antes. Tengo que arreglar la casa. Ahora, yernos. Ya estamos en crisis. Mira. Chao, querido balconocito. Chao, chao, bidet. Algún día te usaré. ¿Qué pasó, Gabriel? Ah, pobrecito. No hace 10 minutos la policía no te hubiera llevado. Para, para que salgo, para que salgo. Tú me lo he visto solo. Cuando tiene que salir. Calladito no es mala. No es mala. No es mala. La Timaquino salió con unos bonitos en la pierna. Es una belleza, la carne argentina, ¿no? Y la guapita. Este es el mate que me regaló mi amigo Pablito y solamente me dijo que trate de terminarlo cuando llegue aquí a Nueva York o también me quitaron el dulce de leche, pueden creerlo me quitaron el dulce de leche, no sé por qué, fue mi error quizás, yo pensé que solamente era líquido que te quitaba, no era dulce de leche, un viaje espectacular, un viaje muy lindo, Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico, todavía siento en la piel, el calor y en el paladar la comida que provee todo el viaje, enriquecedor, te abre un poco los ojos y te das cuenta pues lindo saber que todavía seguimos siendo súper amables, receptivos, latinos y también por otro lado pues empaparse un poquito de la realidad de cada lugar, ¿no? Creo que ustedes vieron los videos, ya saben pues lo que uno dijo allá, si estoy equivocado en algún video o dijimos alguna información mala pues ustedes se encargaron de resolverlo en los comentarios, algunos con un poquito más de violencia, otros un poco más amables pero nada, todos hemos aportado un poco al debate, sanamente digamos, y diciendo que volveré volveré a seguir recorriendo Puerto Rico, Perú, Chile, Argentina y más países en mi próxima visita, quiero conocer más y presentar más y mostrar más, gracias a todos los que me ayudaron en este viaje, no sabía que me volví famoso en Chile, como pueden ver, comiendo completo y nada, me fui con una sonrisa de este viaje, el balance es súper positivo y a pesar pues de todo lo que pase, no quiero repetirlo, sigo enamorado de nuestra cultura, gracias querubines, se viene el sorteo de la bicicleta a todos los que son parte de la comunidad, gracias a todos los que ven estos videos y nos vemos pronto, cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias.